¿Qué tal mis decimales? Yo soy Decimavadilla y en esta ocasión les traigo el tutorial de cómo hacer a Red y Purple personajes del videojuego de Rainbow Friends usando silicón caliente y hojas de foam como materiales principales Empezaremos recortando varios cuadritos de foam blanco como estos que tenemos por acá y después con silicón caliente los iremos pegando uno encima del otro para llegar a tener este bloquecito de foam blanco en el cual vamos a dibujar la forma del torso del personaje de Red Con nuestra cuter bien afilada vamos a recortar este diseño recién dibujado Con las tijeras vamos a recortar también un poco los bordes para redondear esta pieza y con el encendedor vamos a quitar algunas imperfecciones Usaremos pintura gris para pintar la camisa en la parte central del torso También usaremos pintura o un marcador de color rojo para pintar la otra camisa en la parte de arriba Usaremos un marcador negro de punta fina para dibujar las diferentes líneas que separan estos colores También dibujaremos las demás líneas en la parte trasera de este torso y a los lados Recortaremos estas formas en foam de color blanco que serían los dobleces en la bata de color blanco y que pegaremos con silicón caliente a los lados de la pintura que hicimos anteriormente Y por acá pueden ver mis decimales como caberían estos detalles unidos al torso Ahora recortaremos la forma de la corbata en foam de color gris y con silicón caliente la pegaremos en la parte delantera del torso a como ven en pantalla Recortaremos una tira de foam blanco la cual iremos enrollando y al mismo tiempo pegando con silicón caliente para llegar a tener este pequeño rollo que estamos viendo en pantalla que nos ayudaría para hacer una de las piernas de este personaje En uno de sus extremos haremos un pequeño corte inclinado y pintaremos con pintura gris solo la mitad de este rollito a como ven en pantalla También haremos una línea de arriba hacia abajo con un marcador negro de punta fina y también recortaremos varios rectangulitos de foam negro y los pegaremos entre sí para tener este pequeño bloque en el cual vamos a recortar la forma de un óvalo con nuestras tijeras y también recortaremos un poco solo uno de los bordes de este pequeño óvalo y también quitaremos algunas imperfecciones con el encendedor y de esta manera llegamos a tener uno de los pequeños zapatos de red Usaremos un trozo de este alambre galvanizado suave calibre 22 que se puede doblar muy fácilmente que se puede conseguir en ferreterías recortaremos un trocito de este alambre y con silicón caliente en uno de sus extremos perforaremos el zapato a como ven en pantalla repetiremos el proceso poniendo silicón caliente en el alambre pero esta vez perforando la parte inferior de la pierna volveremos a repetir ese proceso en decimales para unir la pierna al resto del torso a como ven en pantalla y como a la otra pierna es totalmente igual repetiremos el proceso para armarla y pegarla al resto del cuerpo a como están viendo ahorita mismo haremos otro rollo de fond de la misma forma que hicimos el rollito para hacer las piernas pero este debe ser algo más largo y más grueso ya que será uno de los brazos cortaremos un poco solo el borde superior de este rollito con el encendedor quitaremos algunas imperfecciones y recortaremos y pegaremos una delgada tira de fond blanco en el borde inferior con silicón caliente nuevamente usaremos el marcador negro de punta fina para dibujar algunas líneas y detalles siguiendo el diseño original de este personaje cortaremos 3 o 4 rectángulos de fond negro y los pegaremos entre sí y de esta pieza recortaremos la forma de la pequeña mano de red cortaremos un poco el borde delantero de esta mano y con el encendedor que tenemos algunas imperfecciones ahora con silicón caliente pegaremos esta mano en el extremo inferior del brazo y repetiremos el proceso para hacer el pequeño dedo de esta mano que pegaremos con silicón caliente de igual manera nuevamente usaremos un alambrito metálico con silicón caliente para unir este brazo al resto del cuerpo y como el otro brazo es totalmente igual mis decimales usaremos la misma técnica para hacerlo y pegarlo al resto del cuerpo y así de fácil mis decimales ya tenemos todo el cuerpo completo y articulado del personaje red de los rainbow friends ahora recortaremos varios cuadritos de fond rojo y los pegaremos entre sí con silicón caliente para tener este bloque en total yo recorté y pegué como 16 o 17 cuadritos de fond rojo aproximadamente en este bloque de fond dibujaremos la cabeza de red que sería como un semicírculo y con la cúter bien afilada recortaremos el diseño que recién dibujamos con las tijeras recortaremos ahora un poco los bordes para que esta pieza quede más redondeada y con el encendedor que tenemos algunas imperfecciones para hacer los ojos recortaremos dos círculos de fond blanco que pegaremos en la parte delantera de la cabeza con silicón caliente también haremos y pegaremos otros círculos solo que esta vez de fond de color negro y más pequeños y si queremos redondear un poco los bordes de estos círculos podemos calentarlos con el encendedor y seguidamente usaremos un trocito de alambre metálico con silicón caliente en sus extremos para unir la cabeza al resto del cuerpo y de esta forma completar a red excelente mis decimales por acá vemos ya la figura totalmente lista y completada del personaje red de los rainbow friends totalmente hecha con hojas de foamy y silicón caliente como materiales principales y muy divertida de hacer y ahora mis decimales continuemos con el personaje de purple o morado para el cual recortaremos cuatro o cinco tiras de fond morado como esas que tengo en pantalla y las pegaremos una encima de la otra con silicón caliente pero antes de pegar la última pegaremos un trocito de alambre metálico en la parte central de esta pieza y ahora sin medicimales pegaremos la última capa de fond de color morado con silicón caliente seguidamente recortaremos un poco a los lados para que esta pieza no quede tan gruesa y también recortaremos un poco los bordes para redondearla y con el encendedor quitaremos y redondearemos algunas imperfecciones y de esta forma en medicimales ya tenemos el torso del personaje purple totalmente articulado gracias al alambre que pusimos anteriormente eso sí muy importante dejar un pedacito de este alambre sobresaliente del torso para unir más adelante la cabeza con el cuerpo pegándolos con silicón caliente cortaremos un rectángulo de fond morado al cual le pondremos silicón caliente en el centro y con esta pieza de fond morado forraremos un pedacito de alambre metálico justamente como ven en pantalla después que tenemos el sobrante de fond y de esta forma en medicimales ya tenemos uno de los brazos de nuestro personaje morado y sí totalmente articulado cortaremos y pegaremos dos pequeños rectángulos de fond morado entre sí y de esta pieza recortaremos ahora un rectángulo aún más pequeño que sería una de las palmas de la mano de purple que pegaremos con silicón caliente y un alambrito al resto del brazo cortaremos unas delgadas tiras de fond morado y las pegaremos en el borde de la palma de la mano con silicón caliente para hacer cada uno de los cuatro dedos que tiene este personaje en cada una de sus manos y por acá mis decimales pueden ver los dos brazos ya totalmente listos que son iguales así que los haremos de la misma forma y también las piernas son totalmente iguales que también las haremos de la misma forma nuevamente usaremos unos alambritos metálicos con silicón caliente en sus extremos para ir uniendo cada una de estas cuatro extremidades al torso que hicimos hace un rato y así de esta forma obtener esas extremidades totalmente articuladas también recortaremos la pequeña forma de una llave en fond de color gris y la pegaremos en la parte trasera del torso en la parte de abajo siempre siguiendo el diseño original de este personaje y de esta forma en mis decimales ya tenemos todo el cuerpo totalmente listo de purple cortaremos tres o cuatro cuadros de fond morado y los pegaremos entre sí para tener esta pequeña pieza en la cual dibujaremos un círculo que sería la cabeza de este personaje y que seguidamente recortaremos con nuestras tijeras también recortaremos un poco los bordes de esta pieza para redondearla y con silicón caliente quitaremos algunas imperfecciones ahora recortaremos dos círculos de fond blanco y los pegaremos en la parte delantera de esta cabeza justamente como están viendo en pantalla para hacer los ojos y volveremos a repetir el proceso pero esta vez con círculos más pequeños de fond negro por último usaremos el alambrito metálico que dejamos al principio de este video para unir la cabeza con el resto del torso pegándola con una gota de silicón caliente perfecto mis decimales por acá pueden ver ya la figura totalmente lista y articulada del personaje purple de los rainbow friends ya como ustedes pudieron ver está totalmente hecha con hojas de foamy o foam y silicón caliente mis decimales si les gustó este tutorial y las figuras que hicimos en este no olviden dejar en la caja de comentarios su opinión tampoco olviden apoyarme suscribiéndose a este canal y activando la campanita y no se pierdan los otros videos en donde hacemos los demás colores de estos rainbow friends para completar la colección gracias por ver este tutorial que Dios los bendiga y recuerden yo soy Decima Vadilla y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!